El rey del reggaetón se presentó en El Salvador en un espectacular concierto la noche del sábado 5 de noviembre como parte de su gira mundial de despedida, La Última Vuelta. Los más de 20.000 asistentes se dejaron llevar al ritmo de los tambores que solo el Big Boss sabe poner desde sus inicios en el género. Con 32 años de exitosa trayectoria, Dari Yankee anunció su retiro de la música en marzo del 2022 acompañado de su séptimo álbum de estudio titulado Legendary. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. ¡Gracias a todas las personas que se dieron cita aquí esta noche! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a pasarla bien! ¡Vamos a pasarlo bonito! ¡Vamos a pasarla bien! 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 ¡Vamos a pasarla bien